El Arcos de Montemar se sitúa a 250 metros de la playa de la Cariuela y ofrece habitaciones con balcón privado y una piscina exterior rodeada de jardines exóticos. Hay un bar en el establecimiento. Las habitaciones son sencillas y cuentan con aire acondicionado, muebles de pino, televisión, minibar, caja fuerte y baño privado con artículos de aseo gratuitos. Este hotel dispone de conexión wifi gratuita en las zonas comunes, servicio de recepción 24 horas y terraza compartida. El centro de Torremolinos está a menos de 5 minutos en coche, mientras que Benalmádena se halla a 1,5 kilómetros. Ambas localidades albergan una amplia variedad de restaurantes, bares y tiendas. Hay aparcamiento privado. El aeropuerto de Málaga se encuentra a 10 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.